Este es un concurso diseñado por y para Cantabria. Vamos a cantar el canto a Cantabria de la obra Aura Infinita que estrenamos en el año 2007, tanto en el Palacio de Festivales como aquí en el Teatro Concha Espina. Espero que le guste. Amén. 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 Si un día con suerte pudiera partir, no importarían las desdichas y el sufrir. Dos años de ausencia, la ansiedad febril se volvería encasinada para mí. Navegaría hacia tus playas, desgranando entre las aguas los recuerdos imborrables del ayer y cantaría tu montaña con su voz sonora y clara la canción que siempre quise retener. Cantabria, vives en mi corazón, motivo eterno en mi imaginación. El rumor de la tierra se ha quedado en mi corazón, el rumor de la tierra se ha quedado en mí. la vida, vives en mi corazón, motivo eterno en mi corazón, el rumor de la tierra se ha quedado en mí. Pues contigo en el alma no le tengo el fin Te anhelo por morir